La alerta de la enfermedad que está circulando en Haití no parece preocupar a los comerciantes haitianos y dominicanos. Este lunes 18 de abril, el mercado binacional que se desarrolla en esta frontera, se observó muy activo entre los dos pueblos fronterizos. En el paso oficial, no se observó ninguna autoridad de salud pública anunciando ningún tipo de medidas preventivas, ni tampoco poniendo en conocimiento lo que está ocurriendo. La mayoría de los haitianos que se solicitó la entrevista no quisieron salir en cámara, pero explicaron que las autoridades de Ansapitres no están tomando ninguna medida y el pueblo se mantiene totalmente normal. Y el que se ofreció a dar detalles, solo explicó de lo que harían algunos en caso de llegar dicha enfermedad. Es un remedio, un remedio que prepara con mucha mata de nin, mucha mata, pero hay mucha mata, yo no sé el nombre de esa mata. En el intercambio binacional estaba la presencia de los turistas conociendo el desenvolvimiento de la frontera y otros comprando diferentes mercancías. Desde Pedernales para CDN Junior Feliz.